Música Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio a quienes nos ven por streaming a través de Metron Go en RBC Televisión Canal 4 y a través de las plataformas de Youtube de Cuarto Poder Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 29 de junio del año 2022 Ayer desafortunadamente los avances que habíamos nosotros comentado en relación con la negociación de los reclamos de los transportistas de productos agrícolas de la provincia de Chiriquí, Tierras Altas y demás, se vinieron abajo Se dieron al traste porque denuncian los transportistas que la comisión de alto nivel encabezada por el ministro Guillermo Valderrama, ministro de desarrollo agropecuario que fue a... Perdón, Augusto Valderrama que fue a plantearles los temas de solución le cambió las fichas El sábado habían hablado de congelarles también el precio del combustible en 3.95 el galón y ayer aparentemente les ofrecieron fue un bono y eso molestó a los transportistas y se levantaron de la mesa y se levantaron flor con epítetos y lanzándole insultos al ministro, al viceministro y a los que estaban ahí por parte del gobierno Mira, no sé si te has percatado que tanto en la última protesta en Colón como en esta, la gente le ha como perdido el respeto a los funcionarios encargados de negociar con ellos Sí, no Me ha parecido, eso no lo veíamos mucho antes y ha sido dos veces muy seguidas o sea, la gente ya no está creyendo en nadie Claro, y hay que entender o sea, uno tiene que tener empatía y si bien cuestionamos y criticamos ese tipo de manifestación digámoslo así, de irrespeto a la autoridad hay que entender y tener empatía con los productores porque no puede ser que tú te digan una cosa el sábado y luego el martes te cambien la baraja Entonces, realmente y además cuando la gente ve que todo el mundo está sufriendo el problema de la inflación todo el mundo está padeciendo esta crisis y el padecimiento y el sufrimiento se traduce en apretarse el cinturón y lo venimos diciendo desde el inicio de la pandemia ¿Pasa que han jalado mucho esa cuerda? Entonces, pero la gente ve que todo se aprieta en el cinturón menos el gobierno, menos el Estado La gente también tiene su límite El panameño es muy pacífico, pero no es tonto tampoco Se aprueban cosas como la partida extraordinaria a la UNACHI se aumentan el número de servidores públicos de manera impresentable Se sigue gastando en alquileres, en carros Así es En remodelaciones, boquitas Señores del gobierno un llamado a atender con seriedad este problema porque esto puede causar un problema de desabastecimiento adicional a todos los problemas que hay Ya de por sí hay un encarecimiento de los productos alimentarios y de la canasta básica Pero si a eso le sumamos ahora que no hay el servicio El carecimiento y desabastecimiento El servicio del transporte Por un problema que si bien el gobierno ya lo hemos dicho, el gobierno panameño no tiene mucha capacidad de maniobra pero por lo menos lo que no se puede es prometer algo y salir con otra cosa O cambiar el cuento a la mitad de la película Claro, que evidentemente iba a provocar ese resultado Parecido a lo que pasó con Colón Recuerdas cuando hicieron el show ese en la presidencia con el presidente a bordo y no tenían nada negociado previamente Aquí parecido, no es igual la situación pero tenían un preacuerdo que aquí lo comentamos de congelarles también el galón y le salieron con que no que un bono Entonces no puede ser que haya presupuesto para otras cosas pero para esto que es tan vital en la vida de todos los panameños No hay que permea, aplica directamente a uno pero permea a todos No haya la capacidad de conseguir los recursos para también subsidiar a los transportistas agrícolas o subsidiarles el combustible Y el viernes vuelve y sube el combustible Por un tiempo ¿Vas a volver a subir o baja? Entiendo que sube el de 95 Sí Sí, pero el viernes entiendo que sube Yo había leído que sube el diésel Yo le di el de 95 Vamos a ver cuando lo oficializan Así me parece importante Eso se debe estar anunciando mañana Exactamente El viernes es la rendición de cuentas del informe de rendición de cuentas del presidente Nito Cortizo en la asamblea que se espera que anuncien el retiro de la mascarilla y el reemplazo del presidente mientras se va a su chequeo a Houston Así que vamos a ver ¿Pero anunciarán el fin de la emergencia? Lo importante es eso más que la mascarilla Sí, claro La mascarilla es una de las restricciones basadas en la emergencia Yo pensaría, ha habido que la del estado de emergencia se extiende hasta el 2024 Eso tampoco tiene presentación No, por supuesto que no pero tampoco tiene presentación que se ha extendido hasta ahorita Sí, pero menos hasta el 2024 Bueno, pero yo creo que Esa es la ficha en este momento Mira, cuando tú extiendes el vale digital el bono solidario por seis meses más sin acompañarlo de un real plan de recuperación de empleos de reactivación económica al final eso es politiquería Sí, no, la reactivación económica se ha dado de forma silvestre y eso ha producido hoy en la prensa en la puerta de la prensa una cifra interesante 21% de aumento en los ingresos fiscales del gobierno gracias a la reactivación económica producida silvestremente por el sector privado sin plan y sin ninguna digamoslo así medida o política pública tomada para para esa recuperación económica Mira, y sigue siendo noticia Medixol mi diario por ejemplo puso que era cortoplacista la prensa lo calificó de transitoria y paliativa yo realmente escuchaba nuevamente hoy versiones de los usuarios algunos dejaron de tomar sus medicinas porque no las había y no podía pagarlas en la privada otros hicieron el esfuerzo de seguir comprándole en la privada a precios que no pueden sostener por más de un par de meses pero había gente que no tomaba sus medicamentos hace seis meses la pregunta es hasta dónde va a solucionar el problema esto del desabastecimiento y del precio caro hoy lo decía el coordinador de los jubilados se me olvida el nombre ahorita mismo en el noticiero y decía que que no tenía mucho sentido o sea que en principio la idea era buena pero habría que evaluar y la fiscalización la tendrían que hacer los ciudadanos evidente y claramente se llama Guillermo Cortés para ver que no se esté pagando más de lo que se tiene que pagar porque ellos pagan dice 58 centavos por un medicamento que en el seguro cuesta 32 que al seguro le cuesta 32 centavos y habría que ver si lo van a pagar a 70 y pico centavos a las farmacias porque el precio es jubilado de 52 centavos si ellos estarían pagándolo al doble a las farmacias no se está resolviendo el alto costo de los medicamentos y tampoco es correcto y bien lo señalaba él decir que las medicinas son totalmente gratuitas porque por algo se cotiza entonces no es que son gratis no, eso son prepagadas son prepagadas porque eso para eso a los asegurados les cargan no, no, no en el seguro a los asegurados les cargan de antemano pagan de antemano ese servicio y lo que dice Guillermo Cortés es clave porque la razón por la cual en el pasado hablamos de la década del 80 y 90 se suspendió el programa de las subrogadas que era un programa muy similar fue esa misma o sea el seguro estaba pagando más de la cuenta por los medicamentos entonces faltó una negociación vimos ayer que ni siquiera existe la data certera acerca de cuáles son esos niveles de demanda insatisfecha como se se conoce así que es importante que se elimine la burocracia y se tengan claros los números para evitar que el seguro no pierda plata en esto porque eso no es lo que se quiere no, de eso no se trata ahora como plantea Flor bien por los pacientes que van a poder retomar sus medicinas por ejemplo de la presión y del colesterol que la habían dejado de tomar pero es un paliativo yo si creo que es un paliativo y temporal además la solución a largo plazo aquí tarde o temprano va a tener que ser como la de Costa Rica abrir el mercado de las medicinas el tema guido es que el que sufre de colesterol o de presión no puede dejar de tomar las pastillas entonces si no la consiguen el seguro lo que está mira lo que el mismo Guillermo Cortés decía de que por ejemplo un jubilado que gana 100, 120 dólares gasta 70 dólares en medicamentos porque no los consigue en el seguro y se trata casualmente de medicamentos para la presión medicamentos para el colesterol que son los más comunes entonces ahí viene el tema por eso son medicamentos valiosos los que están empezando a incluir en la fase 1 pero me parece insuficiente y dirás Guido que es transitorio debe ser transitorio pero no sé si para el gobierno vaya a hacerlo el problema es que aquí las cosas transitorias se vuelven permanentes por eso mismo y hay otra cosa depende porque acuérdate que es transitorio quizás hasta el 2024 después llega un nuevo gobierno entonces cambia todo porque por ejemplo Atenógenes el viernes se espera que el presidente de su discurso en la asamblea que anuncie el tema de las mascarillas que se elimina la obligatoriedad de las mascarillas en espacios cerrados pero habría que preguntarse y preguntaba Guido atinadamente si y también iban a levantar el estado de emergencia debe ir de la mano porque si levantas lo de la mascarilla que es lo último que queda en restricciones tienes que levantar el estado de emergencia tendrías digamos en una mente sensata la última restricción es la de rinder cuentas exacto exactamente debe levantarse ya el estado de emergencia porque no hace mucho sentido mantenerlo entendiendo que en su momento funcionó dadas las características muy puntuales de la pandemia pero ya estamos atrasados eso debió levantarse hace más de un año por cierto por supuesto estamos atrasadísimos ya la normalidad reina ya estamos viendo la cifra de desempleo estamos viendo a la gente protestando en la calle esta mañana veíamos las protestas allá en Chiriquí ayer veíamos las reuniones que se están haciendo sin mascarillas entonces ya hay una cosa que al parecer supera todo lo que anteriormente consideró el gobierno que eran restricciones sanitarias entonces ya no es necesario en el estado de emergencia de verdad esa es la pura realidad esa es la pura verdad esa es la verdad ciertamente oye cambiando el tema un poquito vieron que le salió la bruja a dos por lo menos a dos de los aspirantes a magistrados el colegio de abogados difundió ayer un listado de doce abogados que están siendo emplazados por el tribunal de honor y disciplina ahí hay una aspirante a magistrada que además es la directora de transparencia de la caja del seguro social que cosa de la vida todo está conectado no entra en detalle la nota de por qué está llamado pero hay que quedarse pensando pero sabes que también me quedé pensando por qué lo saca ahora el colegio de abogados cuando nunca hace nada si no va por sus intereses es una buena pregunta el asunto es que salió el asunto es que salió es una obligación que tiene el reglamento del comité de ética del tribunal de honor del colegio de abogados de publicarlo en la gaceta oficial pero lo que dice flor es verdad no se cumple ahora tenemos redes sociales que se difunden eso en redes sociales también teníamos hace dos años y no se difundió no no en la gaceta oficial se publica siempre eso no se hace público Guido y el colegio de abogados da mucho que decir no no el emplazamiento siempre se publica exacto bueno y por otra parte el abogado no recuerdo el último pronunciamiento del colegio de abogados que no le afecta directamente igual y el momento en que se hace es la notificación porque es un emplazamiento y lo que te quiero decir es y tiene que publicarse en la gaceta oficial que el colegio de abogados solo ha sido noticia en los últimos años en temas que convienen a ello no en temas que deberían hablar como de eso no hay duda los abogados que que dejan audiencias sin cumplir yo no estoy discutiendo de eso no hay duda de que en el momento en que salió tiene un interés obvio que tiene un interés sí pero es un emplazamiento que para que sea válido tiene que hacerse público porque es un emplazamiento citándolos al tribunal de honor a mí lo que me gustaría por ejemplo saber es a cuántos realmente han sancionado al final eso no es información pública o sí o también sale en gaceta no porque es que las sanciones del tribunal de honor deben ser ratificadas por la sala cuarta de negocios de la corte suprema de justicia y se publican en un edicto también flor sí se publican en el edicto me encantaría saber en los últimos cinco años cuántos abogados han sancionado tiene que tener un pasante que pase por allá por la sala cuarta y ver los edictos sí se publican en el edicto no pero sí se publican en el edicto todas aquellas sanciones eso es lo que dice que yo se decía claro pero todo depende de momentos y tiempos o sea en el tiempo en que publicaron eso ellos podían haber tomado o haberlo decidido dentro de un mes o hace hace un mes o dentro de un mes pudiesen haber tomado la decisión y al otro aspirante a magistrado el señor Armando Fuentes director o administrador de la SEP su colega Rosendo Rivera le metió una advertencia de inconstitucionalidad sobre la posible designación en caso de que pase por el filtro de la comisión o que lo traten de designar es decir está advirtiendo porque ya la corte se ha pronunciado sobre el tema de quienes hacen parte de la restricción para ser magistrado que incluyen no solamente a los miembros del órgano ejecutivo eso lo dijo Carlos Líguez en el knockout también y lo han dicho varios eso de mando y jurisdicción no solamente es en el ejecutivo de gobierno central es también en las entidades autónomas aplica también pero esa advertencia de inconstitucionalidad no invalida que lo entrevisten no 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 ni tampoco invalidaría que lo metieran en la lista solamente es una advertencia que lo que se trata que su candidatura es ilegal hasta ver que diga la corte porque depende de si él pasa el filtro de la lista falta ver que diga la corte aunque la corte ya se pronunció sobre esto sí bueno ha pasado también la corte la corte de panamá igual que ahora la de estados unidos idéntico revisan sus decisiones hay revisión judicial algo diferente y todo o sea puede ser que ahora digan algo diferente sí puede ser en panamá hay revisión judicial y constante exactamente oye y por otro lado la famosa revivicencia la revivicencia la revivicencia ustedes recuerdan la revivicencia de la sala quinta bueno algo similar está ocurriendo en la corte suprema de estados unidos y también ya ocurrió en panamá así que hay experiencia y sobran los ejemplos decía yo que nada más pasaba en panamá no mira tú está pasando en otros países también varias veces oye y el ministerio público bueno la fiscalía anticorrupción va a investigar el caso de la autoridad aeronáutica civil las denuncias que ha hecho la prensa y después otros varios medios sobre otro abogado que metió una denuncia Justino González Abogado y periodista en base a la noticia del diario lo que están haciendo es pedir investigación acerca de la forma en que la autoridad aeronáutica civil le dio un certificado de explotación aérea a Bocas Air Company ese por el caso de Bocas Air Bocas Air que ya no se llama Bocas Air por cierto pero también está hablando de que cambió de nombre y aparentemente en Bocas Cerradas cambió de nombre y aparentemente en Bocas Cerradas porque porque parte precisamente de la investigación que debería ser pero el director de Aeronáutica Civil se ha negado a dar esa información sobre todo se trata de una concesión porque todas las rutas aéreas son concesiones pero además no es cualquier concesión es una concesión que tienen unos requisitos de seguridad aérea de mantenimiento porque hay vidas humanas en juego ¿cómo tú no vas a saber quiénes son los dueños de esas rutas aéreas? hay no solamente el tema de la seguridad aérea también hay todos los temas relacionados con la seguridad propiamente dicha y las investigaciones que realizan todas las agencias federales de Estados Unidos y las panameñas también para determinar quiénes son los dueños de esa ruta porque sabemos que pueden ser rutas también de distribución para un montón de cosas entonces creo que sí es una información pública y muy válida y responsable hay otro tema importante que ha pasado a ser noticia en un montón de redes y medios y es las declaraciones que dio Maruja Villalobojo en este medio de comunicación acerca de los intentos de suicidio y si bien es cierto es muy bueno que la ciudadanía esté reaccionando alarmada de que haya habido según palabras de la ministra 800 intentos de suicidio hay que aclarar que son 800 casos de ideación suicida no de intento suicida hay que aclarar ese punto pero creo creo eso sí que ante tantas dudas se ha creado un montón de alarma y acláranos Flor porque un intento de suicidio no es igual a una idea suicida hay una gran diferencia hay pensamiento hay ideación pensamiento suicida no pensamiento hay luego primero primero es pensamiento luego ideación luego intento y luego el suicidio consumado el tema es que ella se equivocó de término y yo debo decir la ministra Maruja de Verdad y Vialogos es una persona que sí es sensible ante el tema sí le interesa el tema se equivocó de término pero así mismo como se equivocó de término yo creo que debe mandar un comunicado porque hay mucha gente alarmada en las escuelas padres psicólogos y personas interesadas en el tema de la salud mental con ese error y yo entiendo que fue un error pero yo creo que no son los periodistas los que tienen que salir a aclarar que la ministra se equivocó ni yo ni yo como periodista ni yo como activista del tema yo creo que la ministra debe sacar un comunicado y debe aclarar eso porque en realidad la cifra es alarmante igual sigue siendo preocupante ojo que sean ideaciones una ideación es preocupante pero que digas intento se habría salido de control todo esto y todavía no es el caso afortunadamente yo creo que ella tiene que salir a aclarar esto o por lo menos mandar un comunicado por eso a mí cuando la escuché me hizo ruido porque ella trató como decir que si bien no es una cifra alarmante y después dijo 800 intentos y si como no va a ser alarmante 800 casos de ideación y es lo que coincide con las estadísticas mundiales si pero pero en casos de ideación no de intentos intentos son mucho menos por supuesto que coincide con las cifras mundiales lo de los los casos de ideación suicida en este momento da las características de la pandemia y todo aquello o sea más o menos vamos de acuerdo a lo que está ocurriendo en el mundo entero aquí han subido las cifras de suicidios consumados y de intentos suicidios entre jóvenes eso es cierto pero no 800 800 son los casos de ideación y el término correcto es ideación suicida como una curiosidad en ese caso ideación como se detecta se detecta que alguien tiene pensamiento o ideación suicida pensamiento es cuando la persona dice que pasaría si yo no estuviera o sea lo manifiesta públicamente si pero no necesariamente lo manifiesta públicamente sino que cuando le preguntas has pensado en ya o sea se hacen se hacen cuestionarios si ah bueno luego la ideación es un poquito más allá como podría hacer esto luego los intentos son los intentos y los suicidios consumados son los que son los intentos que tienen éxito los intentos que se llevan a cabo claro pero independientemente de la aclaración puntual de la ministra si sería bueno en rompamos el silencio profundizar un poco porque hay que sensibilizar a la gente acerca de los términos y la manera también de identificarlos los padres de familia los profesores y entender cuáles son las diferentes etapas que tú acabas de describir yo sí creo importante yo sí creo que es importante esto sería lo que el ministerio de educación identificó fue una primera etapa una primera etapa porque hablar incluso de pensamiento suicida estamos es erróneo exacto es erróneo por eso hablamos de ideaciones es correcto es correcto al final y que la ministra sigue si es verdad en el caso en el caso de RPC Radio en el caso de debate abierto de RPC Radio donde se dieron las declaraciones se han hecho las se han hecho se ha tratado de aclarar lo que dijo la ministra pero si la ministra debe ser mucho más específica sobre este tema ya que afecta a la salud mental a salud mental de los estudiantes y también de los padres de familia lógico en pantalla nuestras líneas de asistencia psicológica por si usted tiene algún tipo de problema el Meduca tiene líneas de atención y de asistencia psicológica 511-4401 511-4419 no sabemos si a través de esta línea de asistencia la ministra sacó esa información puede ser hay una línea de salud mental en el 169 te escucho Panamá 831-7600 esa es solamente las tardes 3 a 10 de la tarde solamente las tardes el seguro también tiene sus líneas el Mides 1-4-7 porque esas son hasta la tarde exactamente o sea que al final del día hay líneas no 24 horas pero por lo menos en horas en horas clave igual hay que recordar que las personas que sienten que están mal a las 3 de la mañana donde no hay una línea a la que llamar pueden acercarse al centro de salud más cercano o a urgencias de los hospitales todas están obligadas a atenderlos oye Flor aquí me mandan un chat una persona vinculada al sector de combustibles me dice para que le aclares a Flor hoy se debe anunciar que a partir del viernes gasolina de 91 baja aproximadamente 30 centavos el galón y 95 gasolina 95 baja aproximadamente 27 centavos el galón y diésel sube aproximadamente 8 centavos el galón bueno con todo que está bajando 30 centavos el galón de todas formas sigue siendo mucho más y el diésel sube y los productores agropecuarios sus camiones por lo general usan diésel mira la gasolina bajando 30 centavos 4.40 todavía el galón o 4.30 4.40 más o menos si pero y que hace la gente de diésel que yo no sé habrá alguna estadística no solo la de diésel la gente de gasolina si no pero espérate la de diésel sube a mi me encantaría eso no es un dato que sé y no sé si existe o si yo soy la única que no lo sé eh cuántos conductores de vehículos en Panamá usan diésel cuántos usan 91 y cuántos 95 eso existirá esa data pero lo que pasa es que no son particulares la mayoría de los que usan diésel son comerciales claro pero tiene que tener la estadística yo tengo yo tengo mi vehículo es diésel el mío de 95 pero la mayoría de los vehículos particulares son de gasolina si si claro yo soy gasolina obvio 91 95 que pasa si le bajo el carro que le pasa si le pongo 91 a mi carro diésel ya sé que no ya tranquilo ya sé relájense todos que ya veo que están alarmados ni ahora que está subiendo el diésel se le ocurra ponerle gasolina a su carro no pero mi pregunta es en verdad si le bajo de 95 a 91 hay autos y en el caso de tu auto tiene especificaciones claras está en el manual del vehículo en donde te dice que debe haber gasolina debe utilizar gasolina de autoctanaje y esa es la de 95 entonces tenga cuidado con eso también no es que afecte directamente la eficiencia del vehículo pero si va a afectar el rendimiento del vehículo o sea lo vas a sentir como más pesado más lento en algunas cosas o sea no va a ir tan rápido pues ya eso es todo no más allá de eso también puede afectar algunos componentes del vehículo tienes que leerla hay que leer el manual como la mayoría de la gente no la ha leído flor en la mano derecha del conductor allá al frente del pasajero hay un librito adentro de la oye yo sé lo que pasa es que no lo he leído pero hay en el auto de flor no hay un librito está ahí mismo en la computadora ahí está toda la información tú hablas con el vehículo tú hablas con el vehículo ella habla con el carro el vehículo te dice el carro me habla a mí pero yo no lo entiendo yo creo que si le echas si le echas de la que no es el carro te avisa cuidado yo le tomo una foto y la mando ahí ¿qué significa esto? y ya pero bueno vamos al cambio ya volvemos no se vaya vamos a regresar con el diputado independiente Edison Brose y vamos a conocer qué viene y qué va a ser para la próxima campaña 2024 ya regresamos ya estamos de regreso con más y tenemos a nuestro invitado aquí con nosotros es el diputado por la libre postulación Edison Brose que hace dos días anunció su candidatura a alcalde bienvenido Edison gracias 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 primera vez presencial en cuarto poder sí siempre ha sido por su sí 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 saludos a todos los que nos están escuchando y viendo Edison no se va a reelegir pero va para alcalde así es independiente o por otro camino o independiente o independiente Edison va a participar en la reunión de esta tarde en el Sheraton o no está en ese grupo hay una convocatoria de un grupo de una ONG que se llama independiente por Panamá independiente sí pero me llama la atención porque Edison es independiente y si él no sabía de la reunión que era un encuentro independiente bueno es que por eso son independientes porque están todos independizados exacto son tan independientes que no quieren comunicarse con nadie no no yo siento mucha división más división entre los independientes que entre los candidatos de partido lo cual es mucho decir mira yo soy de la opinión que los panameños buenos y los panameños que quieren ayudar a construir este país tenemos que unirnos unirnos independientes incluso como he comentado a Tenógenes esta mañana incluso de partidos políticos la gente de partidos políticos que son gente buena que quieren ayudar a transformar su país que no son parte de las cúpulas esas que toman esas decisiones corruptas clientelistas esas personas también pueden participar de estos proyectos son proyectos de país aquí tenemos que unirnos si no nos unimos el país va por el mismo despeñadero que por el que ha caminado y por el que se está ahora Edison una pregunta ¿qué opinas de que exista la posibilidad de que a propósito de eso que estás planteando de que miembros de partidos políticos se postulen como independientes puedo entender en el caso de aquellos que no son considerados por las cúpulas de sus partidos pero que políticos que están actualmente en ejercicio de cargos de elección popular en representación de partidos políticos se postulen como independientes no es como una como tratar de ocupar un espacio que no les corresponde y privando como quiera que la ley establece que solo los tres que más recojan firmas en cada en cada cargo y cada circunscripción son los que pueden correr como aspirantes por la libre postulación ¿no les quita esos espacios a los realmente independientes? Definitivamente eso es un un craso error del propio sistema la ley lo permite pero es totalmente una muestra de juega vivo una muestra de la quizás falta de ética como que alguien en un partido inscrito en partido incluso puede ser presidente del partido iba a meterse a buscar firmas como independiente la libre postulación yo pienso que eso lo están haciendo efectivamente como Guido dice para enredar para quitar los pocos espacios que tienen los independientes porque para cada cargo únicamente se pueden postular tres personas los que llegan a las firmas y además los que llegando a las firmas obtengan más firmas y algo importante que debe ser dicho es que las firmas no es lo mismo que la votación el proceso de firmas es un proceso logístico es decir que con una estructura de partido político una persona completamente desconocida hasta en su casa puede tener más firmas que alguien que sea digamos impulsado por las propias comunidades eso es posible las firmas no es lo mismo que la votación eso lo hacen para inflarlos y ocupar el espacio de una persona verdaderamente independiente en el caso de muchos candidatos a todos los cargos para que esos candidatos no lleguen a la papeleta porque si llegan a la papeleta ganan pero no puede ser básicamente las firmas no se traducen en votos es lo que quieres decir exactamente no pero no puede ser casos también de miembros de partidos políticos que simple y sencillamente deciden abandonar el partido y comenzar a ser un libre pensador pues irse por la independiente mira yo puede haber casos ahí no mira yo yo en ese caso no generalizaría pero tú solo por ahí no partidos si no exactamente solo como independiente como el libre postulante claro pero es el caso en que abandonan como por ejemplo David Sayet que renuncia al partido y aspira por la libre postulación en verdad entonces podría podría decir lo mismo que con David Sayet bueno hay que ver que va a pasar con David Sayet ahora pero por ejemplo Marco Ameglio bueno Marco Ameglio renunció al partido panameñista aplica el caso si claro pero renunció el problema que yo planteo es que es permaneciendo en los partidos que la ley lo permite puedes aspirar a ser postulado como independiente ¿qué piensas de eso? mira yo tengo una opinión y es que hay diversos grados de que tan mal puede ser esto visto primero el que está en partido y estando en partido busca firmas por la libre postulación es un descarado comenzando exacto sin haber renunciado sin haber renunciado segundo si una persona renuncia a su partido yo creo que es lo mínimo que debe hacer si quiere postularse por la libre postulación pero lo que me parece muy conveniente muy oportunista es que a un mes de la recolección de firmas se divorcien del partido político yo entiendo esa gente que de repente tiene una historia dice al primer año lo mío no es el partido político llevan de repente tres años cuatro años cinco años están en un partido político y pudieron haber sido beligerantes un partido político pero a un mes a dos meses a una semana la recolección de firmas dice ya no me gusta el partido ahora me voy por la libre postulación eso me parece pero también existe al revés que busques por la libre y después quedes en un partido ah si eso ha pasado mucho ha pasado también y a nivel abrigo como botón de muestra no hay un montón de gente pero en el primer caso la curul de quien sería yo si creo que es importante que se le aclare a la ciudadanía a los televidentes que Edison le aclares a la gente lo que pasa es que la curul las curules son de los partidos políticos pero cuando son libre independiente son individuales son individuales o sea la curul de Edison Brose es de él corre por independiente y por partido ese es el detalle que le está explicando ese es el detalle de quien es la curul ahí ahora a Edison Brose perdón si es cierto que es de él pero a Edison Brose le puede revocar el mandato sus electores exactamente a diferencia de los partidos que le revocan el mandato los partidos porque él son sus electores realmente en todo caso de los cuales él depende en su curul pero por ejemplo en el caso de la libre postulación las leyes actualmente no permiten para el cargo de diputado hacer alianzas con partidos políticos es decir que si llega a la asamblea alguien por la libre postulación va a ser únicamente por la libre postulación antes pero hay alianzas en los uninominales no en los plurinominales exacto uninominales uninominales si se presenta el caso que dice Flor en plurinominales no es correcto tienes toda la razón en ese sentido pero la que prevalece entonces sería la de libre postulación es lo que estás aclarando esa parte la voy a consultar un poco más yo entendería que es por donde obtuvo más votos yo también creo que es así entendería si obtuvo más votos por la libre postulación digo eso es lo que me dice el sentido común también pero mira más que descarados es una cosa de querer lo mejor de los dos mundos quieres la manta que te arropa del partido el presupuesto y el apoyo del partido pero quieres entonces votar como tú quieres después ese es el mensaje que me manda cuando lo quieren hacer cuando quieren hacer candidaturas independientes y de partidos a la vez totalmente eso es una viveza se aprovechan de las estructuras de los partidos construyen con los partidos usan dinero de los partidos para hacer su procedimiento espérate fuero también fuero de los partidos cuando justifican sus votos nefastos muchas veces dicen línea de partido ah pero para la reeducatoria de mandato ahí no quieren saber los partidos eso me parece un total juega vive por eso es que yo dejé muy clara esa posición entonces en el caso de la revocatoria de los 15 diputados del CD tú estarías de acuerdo con esa revocatoria pensarías que es prudente más allá de lo que crees que va a pasar qué es lo que consideras que debe pasar mira yo no me he adentrado en el fondo de esa pugna realmente yo todo lo que son discusiones de de conflicto judiciales yo no me meto en eso lo que sí te puedo decir es que los partidos si tienen las reglas claras los que son miembros de los partidos deben acompañar las reglas la ideología de los partidos y no estar haciendo algo contrario a los partidos siempre he sido enfático en que los partidos en Panamá parece que no tienen ideología o dicen tener una ideología pero es letra muerta porque en la práctica los miembros de esos partidos actúan de una manera totalmente antagónica a lo que supuestamente predica ese partido entonces yo no me meto en ese proceso lo que sí te puedo decir es que el que está en partido debe ser parte de un partido sino entonces que no esté en partido bueno hablemos ahora un poquito de los planes que tienes en caso de alcanzar la postulación por supuesto y de competir con éxito en la elección por la alcaldía de Panamá bien miren en cuanto a adentrarme explícitamente en propuestas tengo limitaciones en este momento por las reglas del tribunal electoral lo que sí puedo manifestarles es la visión de lo que me gustaría lograr abordar que es una visión que he preparado llevo más de un año construyéndola más de un año identificando cada uno de los problemas las vicisitudes que tienen las comunidades un año meditando cómo resolverlas y hay cuatro pilares esenciales de la visión que tengo seguridad economía gobierno abierto y desarrollo sostenible que de hecho es una de las áreas que más hemos impulsado desde la asamblea yo creo que para digamos construir un país con más oportunidades mejor economía tenemos que limpiar lo que tenemos si queremos vender a Panamá en el exterior queremos que Panamá sea visto también por los extranjeros vengan aquí a invertir ven el turismo prospere un turista no se va a sentir cómodo en una ciudad donde no puede caminar no puede transitar una ciudad llena de basura una ciudad donde cada vez que hay una lluvia torrencial la gente puede sacar hasta una góndola para ponerse ahí a navegar porque todo está inundado una ciudad con problemas sociales donde no hay mucha seguridad y le roban a la gente entonces si queremos vender al país afuera tenemos primero que sanear la casa entonces hay aspectos muy importantes que podrían irse elaborando a partir de ahí en diversas áreas por ejemplo ustedes quizás conozcan que soy promotor de políticas de desarrollo sostenible entre esas reciclajes de las tres leyes existentes de reciclaje dos las he impulsado yo y tengo una jornada mensual de reciclaje conozco este tema muy bien llevo una década impulsando este tema pienso que Panamá lo mínimo que podría hacer en políticas para ir paliando la situación de la basura es incursionar en reciclaje que las personas puedan reciclar en la ciudad que tengan esa opción yo veo que cada rato en los chats preguntan ¿y dónde puedo llevar esto? hay cada vez menos lugares en realidad o sea había abierto lugares y que han cerrado después de la pandemia incluso en pandemia cerraron varios con nosotros pueden reciclar si hay alguien interesado en reciclar puede escribirme a las redes sociales lo hacemos una vez al mes de hecho tuvimos nuestro primer aniversario hace el sábado que pasó y recibimos prácticamente todos los materiales y algo importante ¿y qué haces con ellos? ¿dónde los mandan? nosotros hemos logrado somos tres digamos tres contrapartes que creamos esta jornada hemos logrado conectar a todos los los emprendedores las empresas que acopian los materiales porque hay algo que debe ser dicho en cuanto al reciclaje en Panamá no se recicla como tal en Panamá se acogen los recursos los materiales y se exportan en Panamá se exportan esos materiales lo que hemos hecho es lograr conectar a cada una de las empresas que recogen estos materiales para que el ciudadano el consumidor la persona pueda llevarlos y le recibimos prácticamente de todo entonces esta es una oportunidad valiosa es una oportunidad que nos va a permitir esta economía circular nuestra ciudad tiene que ser de precisamente una ciudad donde la huella de carbono deba ser disminuida y para eso el reciclaje puede ayudar a paliar esos son los temas interesantes temas como agua yo creo que la la solución con el agua debe abordarse por ejemplo a nivel interinstitucional afortunadamente he tenido la experiencia hasta en la comisión de presupuesto donde he podido cuestionar a cada uno de los regentes de las instituciones y siempre les hago la misma pregunta a varios de ellos ¿cuál es el nivel de coordinación que tiene usted con el municipio de Panamá? y muchos me responden es prácticamente nula no hay coordinación hay tanto que se puede hacer con alianzas estratégicas a nivel gubernamental e incluso con el sector privado y yo quiero brindar el mismo ejemplo que comenté ateros en esta mañana desde mi gestión hemos creado más de 100 becas para jóvenes becas de maestría y estas becas han sido financiadas por una contraparte del sector privado una universidad que las ha financiado cero recursos del estado si esto lo hemos podido hacer con voluntad con voluntad creando esas alianzas estratégicas ¿cómo es posible que en una alcaldía no se pueda hacer una alianza estratégica ni siquiera a nivel gubernamental para buscar soluciones a los problemas más necesarios? comunidades sin agua Panamá Este no tiene agua Panamá Norte no tiene agua los temas de salud muy precarios la basura por todas partes el tema de los espacios públicos en Panamá no hay espacios públicos decentes aquí solamente cuando pienso en espacios públicos los más decentes Parque Omar Cinta Costera Cinta Costera Cosway yo recuerdo en la pandemia que la gente decía abrieron y todo el mundo se asinó el panameño no aprende lo que pasa es que no hay lugares no hay lugares entonces cuando si uno hace un censo de por qué estaba tan lleno y quiénes son las personas que acuden a la Cinta Costera al Cosway muchos ni siquiera son del área de la ciudad muchos vienen de Panamá muchos vienen del área oeste del país incluso de Colón si o sea no hay espacios públicos entonces un lugar sin espacios públicos decentes iluminados con seguridad donde no se le da mantenimiento ah pero si hay plata para planillas para botar dinero este año solamente se contrataron en el municipio de Panamá 700 promotores comunales del municipio lo que le cuesta mensualmente medio millón de dólares nosotros vemos eso vemos algún resultado de eso es más ni siquiera los vemos donde están esas personas cual es la mejoría que se ha dado a la ciudad de Panamá el presupuesto del municipio 330 millones de presupuestos donde está ese dinero cuanto podríamos hacer a nivel de infraestructura infraestructura sostenible resiliente para los tiempos que estamos viviendo donde el cambio climático está azotando todas en diversas fases los países las inundaciones por ejemplo que lo vemos aquí estamos preparados nosotros para el aumento demográfico de la población estamos estamos preparados una pregunta si tú llegaras a ser alcalde que harías con eh vía calle Uruguay porque digamos que vía Argentina dentro de todo tiene un poco más de aceptación ciudadana como que se ha eh no sé se ha se ha mejorado se ha mejorado por lo menos porque ayer estaba inundado sí pero digamos que no le pregunte a la gente de vía Argentina sobre eso lo que pasó allí no pero es un lugar donde uno puede ir a caminar ya y calle Uruguay es un lugar donde no te puedes ni parquear por ningún lado o sea como que calle Uruguay no ha despegado como se ha empezado a ver las mejoras en vía Argentina la vía Argentina no es local todo las calles vacías hay locales lo que pasó con calle Uruguay es que hubo un tema de planificación cuando se inició ese proceso calle Uruguay era quizás el centro de actividad de ocio de la ciudad capital y ya es un con las modificaciones se acabó eso y la gente se mudó al casco casco viejo donde la mayor partida de actividad nocturna se realiza allá entonces quedó calle Uruguay con la estructura pero sin la gente exacto eso es mi pregunta o sea calle Uruguay que harías para reactivarlo o si piensas que fue positivo lo que hizo Blandón en esos dos lugares y cuál fue el problema si lo que hizo Blandón o lo que siguió haciendo Fábrega o lo que dejó de hacer Fábrega de alguna manera y esa es una pregunta y luego te tengo otra que no se puede olvidar así que acuérdame la palabra mercado del marisco dale dale algo central en lo que tengo planificado es precisamente esa palabra la planificación la planificación para poder construir para poder edificar es importante escuchar en este proceso de recolección de firmas que va a iniciar el 15 de agosto va a ser una oportunidad de oro para ir escuchando a cada una de las personas de las comunidades a cada uno de los sectores profesionales técnicos que quieran hacer sus aportes yo considero que ahí también entra no solamente calle Uruguay sino también cada aspecto de la ciudad ¿cómo lo vamos a resolver? escuchar digamos a los más técnicos en temas de agua de sanidad de drenaje ¿cómo lo podemos plantear? ¿qué cantidad de recursos se necesitan? porque la alcaldía en conjunto con el gobierno central podrían ayudar también a mitigar todo lo que es el drenaje la canalización de aguas pluviales entre otras cosas algo que sí te puedo asegurar y le lo puedo asegurar no solamente a ti pero a todos y a los que nos están escuchando es que mi gestión cuando lo logremos Dios primero va a ser una gestión transparente una gestión de transparencia nosotros no vamos a contratar con empresas corruptas a ver a ver a ver vamos a ahondar un poquito en eso empresas corruptas que ya fueron condenadas o que no han sido condenadas pero corruptas como cuáles empresas confesas de corrupción o señaladas por corrupción incluso señaladas tampoco señaladas tampoco nosotros vamos a estar evaluando o con dudas todo lo que suene a corrupción va a estar fuera y con qué argumento legal porque en teoría la ley y es lo que decía y lo que en eso se arropan todos los funcionarios diciendo pero es que no está condenado y la ley le permite porque yo no lo voy a permitir si la ley se lo permite como vas como puedes hacer la diferenciación ahí esa es una esa es una una pregunta muy 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 justa es cierto pero pues una un principio transversal en mi gestión es que todo lo que huela a corrupción todo lo que huela a cuestionamiento lo que haya tenido visos de 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 mancha eso no va a ser parte y no va a ser te va a caer un montón de gente diciéndote es que y la presunción de inocencia que es un buen buen tema lo podemos ir pero hay una discrecionalidad del funcionario en el caso del alcalde por ejemplo si usted le hubiese tocado remodelar las aceras y las calles de todo este sector ahí donde está la cámara de comercio y para porras por ahí exactamente para que porras y demás hubiese utilizado de brech definitivamente que no entonces ese era el tema ese es el punto definitivamente y se lo hemos preguntado aquí a Blandón definitivamente y la respuesta es lo que te acabo de decir exactamente lo que pasa es que si haces una licitación pública no puedes prohibir más allá de lo que prohíbe la ley eso es así desafortunadamente y en las reformas a la ley de contratación pública no se le llegó hasta donde se pretendía ese es un tema delicado yo pensaría esa discreción del funcionario puede ser incluso demandada lo que no puedes hacer es contratar directamente y eso sí eso sí contratar directamente cuando la ley permite contratar directamente ahí sí puedes tener la discrecionalidad es decir a esta empresa no la contrató directamente pero a la hora de hacer una licitación pública es muy válido y si hay una comisión entonces tendría que decidir sacarlos por alguna otra cosa es que los argumentos morales no entrarían no entran es que desafortunadamente no entran bueno ya usted a diferencia de la autoridad del canal de panamá que sí tiene esa norma así es miren usted ha escuchado lo que es la voluntad la voluntad que por mi parte fuera todo lo que vuela a corrupción no va a ser algo avalado entonces yo agradezco esta pregunta porque créemelo que me voy a tomar en serio la reflexión de esto durante todo este tiempo vamos a reflexionar porque no queremos nada que artimañas legales todo lo que vuela a corrupción no queremos de eso y hay algo más el tema de las audiencias públicas o sea por el tema del mercado de marisco que tú querías hablar totalmente la participación ciudadana participación ciudadana también pero espérate ahora ya nos tenemos que ir a cambio pero no te quiero dejar ir sin hacerte una pregunta más y es ya sabemos que legalmente el acto del mercado de marisco está suspendido pero Fabrega ha seguido haciéndolo pliego licitación etcétera y demás o sea que si él deja eso licitado o empezando a andar que te tocaría hacer a ti te harías con ese proyecto si estuviera en tus manos si claro ahí es un poco un poco más complicado el tema de seguridad jurídica que va a hacer exacto claro el tema de seguridad jurídica pues ya eso es más complicado pero lo que esté a mi alcance bajo la gestión para hacer las cosas como deben ser todo lo que me permita la ley haré lo mejor para el país lo más transparente evidentemente voy a ser respetuoso de la seguridad jurídica porque creo en la seguridad jurídica creo en el libre mercado creo en la libre competencia y hay que respetar las leyes no obstante ya he manifestado claramente lo que es mi visión y voy a hacer todo lo posible dentro de lo que está en mis herramientas en la ley para que esa visión pueda ser materializada perfecto vámonos a cambio ya volvemos no se vayan para la parte final de cuarto poder estamos de regreso con más el edicto publicado por el tribunal electoral hoy 29 hoy es 29 de junio 29 de junio se acaba de publicar el edicto del tribunal electoral diciendo que un juzgado del tribunal electoral le levanta el fuero penal electoral al expresidente Martinelli por el caso Odebrecht esto luego de que el 19 de mayo el tribunal suspendiera el fuero que se le había dado a Martinelli por las elecciones internas de abril de realizando metas así que esto está en un tribunal de un juzgado de un juzgado electoral y ahora lo más seguro es que el apele y pasa al tribunal y entonces en el camino inventan una elección interna de realizando metas que hay que ver si se la aprueban pero sería ya sabemos cuál es el modus operandi que sería la audiencia preliminar del caso Odebrecht el 18 de julio al 5 de agosto pero lo más probable es que apele y eso acuérdate que la apelación la definen los tres magistrados y le están investigando la DGI por cierto hay que ver qué va a pasar con esa investigación de la DGI recuerden que la ley cambió desde el 2019 y ahora no solamente es un tema no es una falta ni es una multa sino que hay sanciones penales hay que ver la evasión fiscal es delito y por qué por encima de 300 mil y hablando acerca de los timings porque llega ahora porque llega en este momento esa auditoría hay temas ahí medio broma medio en serio me estaban diciendo que bueno otra que le aplican de sus propias normas le están aplicando la Cucalón Special me decían bueno cuando se ha tropezado varias veces con su propia piedra había problemas te mandaba a Cucalón Special y llegaba hasta ahí él ha denunciado que es persecución política pues yo no sé todos los contribuyentes estamos sometidos a la inspección de la DGI ¿quién atendió a Aira Ruiz? perdón tema libre ¿qué te pasó? no que tú vi una foto ahí está como bien chineada no eso es puro photoshop pero creo que es photoshop ese photoshop sí claro si no la viste en la conferencia de prensa en la conferencia de prensa no estaba así no 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 ese photoshop no 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 te voy a mandar la foto te voy a mandar la foto no 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 yo la vi Guido porque tiene fotos siempre de las cosas así photoshop no porque es que esa discusión se da en las redes pero es que los face ups no te quitan papada uff flor te ponen la cara nueva si quieres tú te acuerdas cuando la el escándalo del INADE te acuerdas de la gente que mantuvo relaciones las fotos de esa funcionaria en redes sociales era otra persona era puro photoshop sí claro no no bueno yo no sé pero en todo caso si la ministra nos está escuchando agradeceríamos el dato por favor del médico en la conferencia de prensa se me pareció a ver no en la conferencia de prensa se me pareció más a la foto de la izquierda que la de la derecha que pusieron sí 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 yo no sé pero en todo caso si es así por favor ministra comparta que lo bueno se comparte bueno se nos acaba el tiempo gracias chao si usted sigue en terremetro radio viene el bronchi igual que en Oye TV y en RFC Televisión cuida tu bolsillo cuida tu bolsillo el que subió el que subió esa foto fue la web del minsa del minsa ve estás viendo bueno de repente no sé vamos a invitar a la ministra un viernes para salir de dudas para satisfacer las preguntas que tiene Flor no son mis preguntas también le sirven a Guido y a ti nos vemos mañana hasta mañana ¡Gracias!